I don't care, I love it, I don't care Un gusto que esté nuevamente acompañándonos en la cápsula Famarazzi de la Prensa Gráfica Yo soy Héctor Acosta, como todos los días aquí se va a enterar de los chambrecitos que andan en el mundo del espectáculo Vamos a iniciar primero con Sabrina la Bruja Adolescente Que imagínense, Netflix sacó ya el trailer de la nueva serie que promete estar bastante oscura Netflix presentó el primer trailer de lo que será la nueva versión de Sabrina la Bruja Adolescente En un minuto vemos una versión oscura y muy alejada a la noventera, que se destacó por un humor sarcástico En este mundo oculto de magia y hechicería, Netflix nos va a transportar al origen y a las aventuras de la famosa Bruja Adolescente La eterna espera va a ser hasta el próximo 26 de octubre y promete dejarnos a todos con la boca abierta Bueno imagínense ser famoso y pasar desapercibido en medio de un montón de personas Pues esto le pasó a Ricardo Arjona cuando se fue al metro de Moscú en Rusia El guatemalteco compartió un video donde se le puede observar sujetándose del pasamanos de un vagón del metro de la capital de Rusia Esta carrera aleja a cualquiera de la realidad, solo buscando la calle se vuelve a la calle y a sus historias, escribió él A pesar de que Ricardo es un cantante de talla mundial, los internautas se sorprendieron la verdad Pues las personas que estaban alrededor de él no lo reconocieron Bueno y Ricky Martin a pesar de ser un hombre casado, obviamente con otro hombre Pues imagínense, un presentador en Argentina ha dado a conocer detalles de una supuesta relación amorosa Que él tuvo hace bastantes años con un personaje de ese país La historia sobre este supuesto romance del cantante salió a la luz Ahora gracias a una entrevista que ha brindado el presentador Ronnie Arias En donde aseguró que la relación fue hermosa Ronnie según el portal de la revista ¿Quién? Aseguró que fue una relación bastante linda Y que Ricky estaba enamorado de un hombre llamado Juan En su declaración, este cuenta de cómo para ese año 2004 El boricua se ingeniaba para verse con ese su entonces novio En una de esas tantas veces incluso tuvieron que meter al periodista En el baúl de un vehículo para hacerlo entrar a un hotel en el cual se vería con Ricky Entre otras cosas más Por el momento el cantante no se ha pronunciado al respecto de estas declaraciones Bueno la verdad de que esto ocurrió hace bastantes años Y creo que a Ricky Martin no le va a dar mucha importancia A muchos a veces se quieren colgar de la fama de otros Vamos a ver en qué termina todo esto Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres A que siempre utilicen los productos de Bird Attitude Que están disponibles en las principales barberías de todo el Salvador Incluida Rufians Ahí van a encontrar cera, cepillos, aceites Todo lo que usted necesita para el cuidado integral de su barba Yo soy Héctor Acosta, hasta acá con los espectáculos Y nos vemos hasta la próxima